¡Hola! ¿Cómo están familia? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas al canal. Espero que se encuentren muy bien y al día de hoy chicas les voy a dejar aquí 6 tips que a mí me han funcionado y a la hora de hacer tu compra semanal o ya sea que la compres una vez al mes, espero y te ahorres dinero y también te ahorres tiempo porque ¿quién no quiere ahorrarse tiempo y dinero chicas cuando vamos al supermercado? Número 1 es limpia tu refrigerador, para mí esto chicas es muy muy importante, es muy importante que vayas a la tienda y vayas con una mente más limpia para que cuando tú llegues del supermercado, aparte si tú tienes hijos tienes que tener en cuenta que vas a llegar súper espesada, les digo porque yo creo que a todas nosotras las madres nos pasa que llegamos a la tienda súper espesada y luego todavía tenemos que limpiar el refrigerador y tenemos que guardar la comida así que es muy importante que tú limpies tu refrigerador, dejarlo limpiecito a la hora de ir a comprar tu despensa yo creo que todas deberíamos de ser, es muy importante para que tú puedas revisar lo que tienes en el refri lo que te hace falta y así también te ayudas a sacar todo lo que no sirve de ahí del refri y lo dejes limpiecito Número 2 es revisar toda la cena, revisar en los cajones qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas que comprar y lo que no, para que así no repitas tus productos y también no gastes dinero en falde muchas veces nos revisamos y terminamos comprando lo doble y a veces ahí nada más se va amontonando así que es muy importante tener eso en orden y clarificar muy bien qué es lo que tenemos y no comprar solamente lo necesario Número 3 chicas, es muy importante conocer tu tienda, ¿por qué chicas? porque es muy importante conocer tu tienda imagínate si tú vas a una tienda que nunca vas, que normalmente pues nunca vas y vas con tu lista vas a terminar dando vueltas, vas a terminar perdiendo tiempo y estoy más que segura que a ti se te van a olvidar comprar algunas cosas por lo que tú tenías pensado ir así que es muy importante que tú conozcas tu tienda porque así te vas a basar de tu lista y vas a ir comprando las cosas en orden y te vas a ahorrar bastante, bastante tiempo, te lo digo por experiencia Número 4 es muy importante también, ¿por qué? porque te va a ayudar a tener un orden vas a escribir todo lo que necesitas en una lista, en un papelito y si no también lo puedes apuntar en tu teléfono hay muchas aplicaciones que te permiten hacer como una lista de tu menú semanal y también te permite apuntar todo lo que tengas que comprar en tu supermercado esto te va a ahorrar bastante tiempo y a la hora de tú ir a tu supermercado ya sabes a lo que vas a ir, ya nada más vas a ir tachando lo que ya vas comprando Número 5 chicas, estas son para todas las madres o los que tenemos sobrinitos si tú tienes ahí sobrinitos que cuidas, es platicar con tus hijos, platicar con ellos y darles a entender a qué es lo que van a ir a la tienda, van a ir a comprar comida o van a ir a comprar juguetes o chucherías es muy importante que platiques con ellos, ¿por qué? porque muchas veces los niños son bien perrinchudos y terminamos comprándole cosas que de verdad nos hacen gastar bastante dinero y son cosas la verdad innecesarias, hazles entender que si van a la tienda es porque nada más vamos a ir a comprar lo que es la comida pero que no va a haber nada de juguetes y tampoco va a haber nada, nada, nada de dulces Número 6, no se dejen llevar por la marca y el empaque chicas porque estos productos a veces suelen engañarlos la misma persona que le vende a lo que es la tienda es la misma compañía que hace estas otras marcas que son mucho más económicas así que date la oportunidad de probar otras marcas que son más económicas te va a ahorrar también bastante dinero también se me olvidó decirles que ustedes también tienen que aprovechar lo que son las ofertas de las tiendas también mucho cuidado en eso porque a veces las tiendas te dan ofertas que la verdad son un poco engañosas así que ten mucho ojo en eso solamente aprovecha ofertas que de verdad vas a necesitar por ejemplo vamos a decir unos dulces si compras una bolsa de dulces te van a regalar otra si la ocupas de verdad si la vas a ocupar por ejemplo para una fiesta pues ok, cómpralas pero si hay otra oferta vamos a decir de un suavitel que es un poco más conveniente que de verdad lo vas a usar pues para lavar tu ropa si compras uno y te regalan el otro pues así conviene de verdad o sea tienes que tratar de balancear las ofertas que la tienda te da y tratar de ver si te conviene o no te conviene así que ese es otro tip que les doy y bueno mis amigas eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado no se digan ustedes como planifican a la hora de ir al supermercado yo en lo personal esto es lo que yo hago limpio mi refri, planifico lo que tengo en mis gabinetes en mi refrigerador tiro también lo que está en el refri que ya no sirva traten también de no malgastar la comida, la verdura y la fruta es lo que normalmente se daña mucho más así que yo trato de comprar lo que es mi fruta una vez por semana o cada ocho días lo que es el plátano, las fresas y las espinacas es lo que se daña más así que si tú sabes que vas a usar la espinaca para durante toda esa semana pues trata de comprarla pero ten en mente que solamente tienes esa semana para acabarte las espinacas porque es obvio que después de siete o ocho días las espinacas se van a dañar es muy importante chicas también que les enseñes a los niños que no tienen que dañar la comida que si se comen una fruta se la tienen que terminar por ejemplo mi niña la más pequeña esa es la que a veces como que batalla un poco más pero la estoy cuidando si yo sé que va a agarrar una fruta o un plátano y me lo deja empezado lo pongo en un platito, lo meto al refri y si yo miro que va a agarrar otra vez otra fruta saco esa fruta que está en el refri y se la vuelvo a dar y le hago entender que se la tiene que terminar es otro tip que también les puedo dar para que sus niños también no les echen a perder la comida chicas porque miren hay muchos niños aquí en este mundo que de verdad no tienen ni un taquito para irse a dormir se van con el estómago vacío y uno que de verdad lo tiene todo y tener que tirar la comida a la basura pues la verdad no se me hace justo y no se me hace correcto así que enseñen a los niños también a cuidar sus alimentos y que la comida no se quita y eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado y nos miramos hasta la próxima bye besitos